Lo que comenzó con una manifestación pacífica para exigir justicia por el asesinato de uno de sus integrantes, pronto se tornó en un caos descontrolado cuando miembros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo incendiaron 12 vehículos y una patrulla en Tantoyucan. La manifestación, que reunió a un grupo numeroso de manifestantes, tenía como objetivo denunciar el crimen de uno de los miembros ocurrido días atrás. Con parcantas y consignas, los participantes exigían una pronta investigación y castigo para los responsables de este hecho lamentable. Sin embargo, la situación tomó un rumbo imprevisto cuando un grupo de manifestantes se desvinculó del resto y comenzó a protagonizar actos vandálicos a la altura de la comunidad San Sebastián. Según testigos presenciales, los individuos encapuchados utilizaron bombas Molotov para incendiar varios vehículos estacionados a lo largo de la carretera, sin que hasta el momento se reporten víctimas mortales.